Hola a todos youtubers del youtube xd Somos 3 Unlimited Players Y hoy les vamos a traer una anuncia importante Del Angry Birds Star Wars Revisen el canal el 24 de noviembre Este mes para el Save Data Todo completado, todo 3 estrellas Si lo quieren, pues bueno, descarguenselo Y esperen al 25 a tener todo 3 estrellas Todos los mundos pasados Etc Suscribanse A los que se suscriban Le dare el link Y si no, jodanse Hex de broma A todo el mundo cerraré